Que bendición contar contigo Qué bueno tenerte en mi vida Cuando estoy a un paso de quemar las naves Cuando en el candado se traban las llaves Y tú estás ahí, la amiga que calmar me sabe Mi corazón descansa en ti y en ti confía Me desvías del dolor Me da más que un respiro más Un resto tú me das para poder seguir Creyendo en ti me das un bálsamo de paz Mil veces te perdí pero gané tu experiencia Paciencia 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 Te invito en el peor momento Tú me acompañas y en silencio cuento Del uno al veinte hasta que se abra el cielo Del veinte al cien Mientras se parten dos el suelo Mi corazón descansa en ti y en ti confía Me desvías del dolor Me das más que un respiro más Un resto tú me das un resto todo Me das un resto tú me das para poder seguir Creyendo en mí Me das un bálsamo de paz Mil veces te perdí pero gané con tu experiencia Paciencia, no hay pura ni pasión Que tú no puedas dominar, tú impones la razón Me das más que un respiro más Un resto tú me das para poder seguir Que ya en mí me das un balsamo de paz Mil veces te perdí, pero gané con tu experiencia Paciencia, paciencia Uh-oh-oh-oh-oh Uh-oh-oh-oh Uh-oh-oh Uh-oh-oh Uh-oh-oh